Comenzamos con una noticia de última hora y que nos lleva directamente hasta la frontera. Esta tarde un grupo de migrantes venezolanos se agolpó cerca del puente internacional Gateway entre Matamoros-Tamaulipas y Brownsville, Texas. La circulación de un video mostrando la aglomeración obligó al cierre temporal del cruce fronterizo. En un comunicado, CBP dijo que tomaron esa decisión basada en la consideración, esto operacional, incluyendo información sobre grupos congregándose en las inmediaciones del puente. Minutos después, este cruce fue reabierto sin reportes de lesionados ni tampoco arrestos.